Bien, muchas gracias. Nosotros estamos ubicados siempre en la zona de Mi Valle Golf. Esta calle es el acceso principal al autódromo Oscar Cabalén. Cristian nos puede hablar de lo que ha sido el drama anoche. Bueno, Cristian, aquí estamos en el predio. ¿Tú o está totalmente inundado? Totalmente inundado. Esto más o menos empezó a quedar patente a partir de las 2 de la mañana en adelante. Me desperté puntualmente en mi habitación ya con 5 centímetros de agua. Si quiero ser claro en esto, yo tenía 5 centímetros, pero muchos de los vecinos de aquí tienen una altura mucho mayor de agua. Hasta posiblemente medio metro, si no es más. A partir de ahí, lo que se ve afuera es calle totalmente inundada. El camión de bomberos no podía pasar inclusive. ¿Bomberos te llamó para ver si querían ser evacuados? Al estar afuera para ver puntualmente los daños que había sufrido la edificación, que por suerte no fueron muchos, el bombero se acercó para avisarme que estaban evacuando gente y el lugar en donde lo estaban haciendo. Sin embargo, me pidió referencia para poder cruzar y yo no supe qué decirle, porque la verdad era casi imposible cruzar. De hecho, no cruzó. Se tuvo que volver por donde vino. Bueno, ¿tu familia está bien? Sí, por suerte está bien. Está todo en orden. ¿Y están aguardando que baje el agua? Sí, lamentablemente sí. Y bueno, después quedará la limpieza y ver los daños reales que ha quedado después de eso. De todas maneras, algo que han expresado varios vecinos, ¿esto se debe a que no se han hecho obras de desagües aquí cerca de este puente nuevo de acceso al autódromo? No tengo la información completa, pero por lo poco que tengo entendido, o no está completa la obra de desagües o ha sido mal diseñada en su momento. Pero definitivamente se puede apreciar, como ser esta boca calle que da directa a la casa del vecino, de que falta. Si ese ha sido el diseño, falta. No es lo correcto esto. Cristian, muchas gracias. Por favor, gracias a usted. Bueno, el dato alentador, por lo menos para los vecinos. Las aguas se están bajando después de la intensa precipitación de anoche y está saliendo el sol, lo cual puede llegar a significar una ayuda en medio de mucho drama para muchísimas familias que han sido afectadas. Algunas evacuadas y otras que no han aceptado ser evacuadas aquí en la zona cercana a Villa Santana. Ustedes en estudios. Ustedes en estudios. Ustedes en estudios. ¡Gracias!